Toma mi mano y caminemos juntos Hagamos de nuestro amor un lindo refugio Y una gran fortaleza para enfrentar en el futuro Cuando tienes éxito, humildemente Las palabras sobran, los hechos demuestran Te lo digo yo, andita y sabe Y vamos por más, Revelación Records Ingeniero, ahora y el dilema Desde muchas pruebas, las que tuvimos que pasar Me diste los momentos más felices de mi vida Cuando tú me abrazas, todo se vuelve perfecto A pesar de todo, seguimos juntos Tan enamorados, tú y yo A pesar de todo, seguimos juntos Nadie podrá separarnos hasta el final Te amo, te amo, te amo Te amaré siempre y nunca te dejaré Quiero que sepas que ahí estaré Para lo bueno y para lo malo Y cocaíño para todos los corazones enamorados Tantas muchas pruebas, las que tuvimos que pasar Me diste los momentos más felices de mi vida Cuando tú me abrazas, todo se vuelve perfecto A pesar de todo, seguimos juntos Tan enamorados, tú y yo A pesar de todo, seguimos juntos Nadie podrá separarnos hasta el final Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Pase lo que pase, pierdas lo que pierdas Nunca te rindas, te lo digo yo A pesar de todo, seguimos juntos A pesar de todo, seguimos juntos Tan enamorados, tú y yo A pesar de todo, seguimos juntos Nadie podrá separarnos hasta el final Te amo, te amo, te amo Hemos pasado tantas cosas Y si en algo te he fallado Y si en algo te he fallado Perdóname mi amor, perdóname Y saludos para todos los medios de comunicación Ya estamos de regreso Con más sentimientos Con más sentimientos que antes Te amo, perdóname mi amor ¡Gracias!